Que onda morros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos estés viendo y escuchando El día de hoy te traigo como hacer un espejo, de estos que les dicen espejos mágicos o espejos con luz Voy a utilizar puro material que tengo de trabajos anteriores que he hecho De hecho este espejo que voy a utilizar lo tenía yo ahí, es un pedazo de espejo roto que tengo ahí Solamente lo corté y lo cuadré para que me quedara bien rectangular Y tengo también vinil de otro trabajo que hice Y te dejo a continuación el video de como hacer este espejo Bien, como primer paso vamos a ocupar un espejo En las medidas en las que tú lo quieras En el caso de este es de 60 por 37 Es un espejo que tenía yo de espejos sobrantes De hecho está muy rayado Si te fijas aquí tiene detalles ya Se puede ver un poco las rayas y las imperfecciones que tienen Pero pues vamos a ocuparlo para si no sale echarlo a perder Tenemos vinil Vinil de este vinil que se ocupa para hacer letras Letras en vinil O para forrar vehículos En este caso yo tengo ahí vinil rojo que también me sobró de unos trabajos que hice Y ya marqué Las dimensiones Aquí por ejemplo le di De aquí a acá le di pulgada y media De ancho Aquí le di tres cuartos de pulgada Y este es donde vamos a esmerilar Ahorita voy a hacer los cortes del vinil Para pegárselo al espejo Y ya vamos a dejar libre lo que es esta parte La parte que vamos a esmerilar Que en este caso es de tres cuartos Tres cuartos de pulgada Te digo mira son retazos Pedacerías de vinil De espejo que tengo ahí De un espejo que compré para hacer un trabajo Y me sobraron varios Y de ahí saqué este Este recorte Ya lo escuadré Y ahorita voy a sacar los cortes del vinil Lo podría yo hacer con mi máquina Pero Va a ser más fácil hacerlo En A mano Y con cúter Entonces ahorita lo saco Pues ahí ya está Ya lo forré con vinil Ya tengo un video Donde Te enseño como Adherir el vinil A Bueno a un cristal En este caso Y Se hace con agua Y un poquito de Limpiador O un poquito de jabón Entonces ya Lo voy a pasar un ratito Ahorita al sol Para que termine de De secar el vinil Y le voy a seguir raspando Con nuestra En este caso estoy utilizando Una tarjeta plástica Y ya después Lo voy a pasar a A este A esmerilarlo Voy a utilizar este tonel Que igual También me sobró De una Te dejé un video Donde dice Barra Para restaurante De ahí lo ocupe Y este lo voy a ocupar Para Ahí meto el espejo Y ahí le voy a Le voy a dar con la pistola De San Blast Para volver a reutilizar Lo que es la arena La arena del esmeril De ahí la vuelvo a recoger La levanto Y la vuelvo a reutilizar Aquí tenemos esta Pues Arenilla para esmerilar Que más bien parece Como si fuera Rebaba de acero Pero bueno No te sé decir exactamente Bien que es Yo la compré En donde venden Cristales En la cristalería Pero En donde venden Por mayoreo En donde se surten En los cristaleros Yo la pido Como arena Para esmerilar Y así me la venden Esta la voy a vaciar En una cubetita Compre dos kilos Y con esa voy a Con esa Entonces Utilizando esa arena Y utilizando esta Utilizando esta pistola Para San Blast Y la compresora Con eso Voy a hacerlo Yo te recomiendo Que utilices Protección Tanto para Que no respires O no vayas a absorber La arena Y protección Para tus ojos También De hecho Si aparte Puedes utilizar Unos gobles Aparte de esta Sería perfecto Así es como Va quedando Y ahí va cayendo Digo Vuela demasiado Y se desperdicia Demasiado Pero Así es como Va quedando Unos gobles Y se desperdicia Y se desperdicia Y se desperdicia pausé tantito, bueno me detuve tantito para mostrarte, así es como nos va quedando, aquí es donde no y aquí es donde ya, todo esto, ahí se ve como vamos avanzando y ahí se oye como ya está poniendo una gallina, pues ahí ya lo acabamos, ya está completo y ahí lo que quedó, nos habremos gastado como lo de un kilo, si se tiró un poco a los lados, pero bueno, se puede volver a reutilizar, y así nos quedó, bueno todavía no lo limpio porque está todo polvoso, ahorita le voy a quitar el vinil y le vamos a hacer su marco con aluminio, de una pulgada por media, para poderle poner su luz por atrás, ahora vamos a hacer el marco para el espejo, y tengo este tubular de aluminio de media por una pulgada, este es usado también, pero como el espejo nomás lo voy a poner aquí en el baño del taller, y tengo, ya corté unos, unos, unas escuadritas de un ángulo de aluminio, este es de una y media por 316, con eso voy a hacer las escuadritas, entonces voy a hacer los cortes para el marco del espejo, y con estas, con estas escuadras los voy a, los voy a remachar para que me quede el marco cuadrado, ya sobre de ese marco voy a pegar lo que son nuestros leds, y le vamos a poner el limador, el liminador, para ya ponerlo en la pared, ahí ya tenemos el marco terminado, ahora se lo vamos a pegar al espejo, este lo remaché por dentro, para que por fuera no se vean, los remachés, entonces vamos a pegárselo al espejo, para pegarlo en el espejo vamos a utilizar fijaset, es pegamento o adhesivo especial, especial para espejos, adhesivo especial para espejos, uno de los beneficios que tiene es que no, con el tiempo no se empieza a manchar nuestro espejo, no se empieza a ver, si tú te has dado cuenta hay algunos espejos que por atrás se les empieza a ver la mancha donde, donde se les, pues donde, donde fue pegado el espejo, se empiezan a ver como negros por dentro, este es uno de los beneficios que tiene este adhesivo, entonces le vamos a poner aquí en toda la orilla, toda, toda la orilla y ya pegamos el espejo, porque los leds los voy a poner por esta parte, por la parte de afuera, o sea que el marco lo hice más chico que lo que es el espejo, ahorita les enseño, ahí quedó, bueno así va a quedar nuestro marco, ya ahorita nada más lo vamos a fijar con fija set, lo hice más pequeño que la parte donde granallamos, para que el led no quede muy a la orilla y se noten mucho los puntitos del led, el led que vamos a utilizar es de este tipo, de 12 volts, yo se lo voy a poner blanco, entonces ahorita le voy a poner este fija set, para ya poderlo pegar por eso les decía que hice el marco más atrás, o más corto, para que no se noten mucho estos puntitos, donde refleja la luz del led, y ya pues yo creo que lo voy a poner cuando este más oscuro, o en el baño, ya les tomo bien como se ve, bien morros, así es como queda finalmente instalado, eso es lo que te decía mira, como el espejo ya tenía rato que lo tenía ya había arrombado, o no se va a ver, bueno aquí sí, ya tiene varios detallitos, está bien rayado, pero bueno no me haces aquí para el taller, y echando a perder, ahí vamos aprendiendo, en los comentarios a ver si te gustó cómo queda, cómo se ve, y pues nos estamos viendo para la próxima, espero que te sirva el video espero que sobre todo te sirva y te ayude para algo, ¡amonos!